Se mantendrá en Madrid, España, donde solo tendrá dos reuniones en las que abordará los temas de desarrollo urbano sostenible, medio ambiente y movilidad. Miércoles 10 de octubre se trasladará a Barcelona, España, y sostendrá un encuentro con la alcaldesa Ada Colau, y a las 10.50 horas ambas darán una conferencia de prensa. Después, visitará a los responsables de las áreas de seguridad, medio ambiente, limpieza y residuos, cultura de la sostenibilidad, así como a la Secretaría General de Ciudades Educadoras, Secretaría General de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CLU, y a la Secretaría General de Metrópolis. Jueves 11 de octubre viajará a París, donde conocerá más de cerca el proyecto del cambio climático, mejor conocido como el C-40. Durante 50 minutos, Seinbaum sostendrá una reunión privada con la alcaldesa parisina Anne Hidalgo, y luego atenderán a los medios de comunicación. Última día, viernes 12 de octubre conocerá el proyecto del Parque La Villete, es un lugar con 55 hectáreas, cada espacio tiene su propia finalidad cultural, pedagógica, científica y filosófica, cuenta con 10 jardines temáticos distintos, 10 edificios e instalaciones públicas, entre otras cosas. ¡Gracias!